Parte de la ocupación de Centro Con el número 1, Luis Ruena Con el número 3, Álex Cuerda Con el número 4, Manu Matarredota Con el número 5, Manu Ortiz Con el número 6, Álvaro Párragoz Con el número 8, Fabio Castillo Con el número 9, Pablo Albuquerán Con el número 10, Juan Valenca Con el número 3, Álvaro Línguez Con el número 12, Álvaro Cervé Con el número 13, Chaulio Valles Con el número 14, Rubén Ortuño También están los jugadores Miguel Ángel Cantos y Pablo Castillo El entregador, José Luis Externares Delegado, Adrián Río Arriba, los señores policiales Miquel, Javi Gerard y Carlos March Gracias y a disfrutar ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grr, grrr! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡No pites nada! ¡No pites nada! ¡No pites nada! ¡No pites nada! ¡Dios de tiro, hombre! ¡Dios de tiro! ¡No pites nada! ¡No pites nada! ¡Aplausos! ¡ proposal? ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!